Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alex, Alex Espejo y él es Sandro. Los dos trabajamos en una empresa que se llama Spiralis, que está dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas. Sandro es el jefe del área de desarrollo y yo estoy manejando el área de proyectos y el área comercial. En esta presentación les vamos a enseñar tres proyectos bastante interesantes. Los tres funcionan sobre la segunda capa que es la Lightning Network y bueno, ahorita vamos a ver el detalle. Un poco del contenido que vamos a ver durante esta pequeña charla, bueno, una breve introducción de quiénes somos nosotros, quiénes es Spiralis. El segundo punto, vamos a ver un proyecto que corre en Claro, El Salvador, que se llama Bitcoin Pats. Y con ese proyecto, pues miles de salvadoreños están recargando sus teléfonos celulares por medio de la Lightning Network. Pueden recargar el teléfono, comprar Superfax y otro tipo de cosas. Entonces, ahorita les vamos a enseñar cómo funciona e incluso un pequeño demo en vivo. Y después vamos a ver un Bitcoin Point of Sale para que puedan ver qué tan fácil es, bueno, lo que estamos construyendo, qué tan fácil puedes darle alta a tu negocio y empezar a cobrar Bitcoin haciendo uso de unos tecladitos que traemos. Y el último se llama Bitcoin Street Sale y en ese les vamos a enseñar una manera muy fácil, segura y rápida de poder recargar tu Lightning Wallet, pues usando este mismo teclado y en cualquier parte de la calle, o sea, trabajan offline, muy interesantes. Y bueno, habiendo dicho esto, pues pasamos, ¿no? Nos dedicamos al desarrollo de proyectos de tecnología desde hace muchísimo tiempo, ya tenemos más de 18 años de experiencia. Y para alistar aquí algunos tipos de proyectos, pues trabajamos con la Lightning Network, proyectos de Bitcoin, aplicaciones móviles de back and in front, ecosistemas mobile web, o sea, que se acompañan tanto de una plataforma web como una aplicación móvil, plataformas para pagos móviles, machine learning y plataformas legacy, lo que es SMS, protocolos de comunicación de los operadores de telefonía móvil. Este, el WSSD es el que usa Machampura, que seguramente han escuchado, para dar estos servicios de Bitcoin en África. Entonces, bueno, empecemos con el primer proyecto. Este se llama Bitcoin Bats y bueno, es un gateway de cobro desarrollado por, es una pasarela realmente que se integró con Claro, con el portal web de Claro El Salvador, que es como, te decía aquí, pero ya. Y, este, esta pasarela de pagos se integra de manera muy sencilla con cualquier plataforma. Está respaldada por un potente servidor de cobros y bueno, con todo esto, cualquier producto final se puede cobrar en Bitcoin en tiempo real. Este, esta plataforma puede transaccionar tanto en chain como off-chain, realmente ahorita lo hacemos más en off-chain por la, por el tema de escalabilidad. Y pues bueno, ustedes han escuchado la frase de compra una tasa de café y paga con Bitcoin, ¿no? Un chain, bastante tardadito. Algunos aspectos relevantes de este proyecto. Es que bueno, empezó en septiembre del 2021, el gobierno de El Salvador, pues comunicó a todo el país que Bitcoin iba a entrar como moneda, este, moneda de curso legal, a la par del colón y del dólar. Y bueno, tenían muy poco tiempo, creo que les dieron como mes y medio para poder empezar a cobrar algún servicio en Bitcoin, que la gente ya podía empezar a pagar. Y bueno, siendo así, pues Claro nos buscó y nos, este, nos, nos pidió ayuda para poder desarrollar esto en tiempo récord. O sea, lo desarrollamos en tres semanas. O sea, desde lo que fue el prototipo, la idea, la planeación, el diseño, el desarrollo, el QA y producción, nos aventamos tres semanas por la presión que le está metiendo el gobierno a Claro. Pero bueno, desde que empezó este proyecto no hemos tenido downtime. Absolutamente cero downtime. Y bueno, diario las transacciones van creciendo y hemos visto como la gente está usando realmente estos servicios. Algunos aspectos relevantes, tocando un poco el tema de seguridad, pues es que las transacciones son anónimas, son difíciles de rastrear y no hay terceros involucrados entre el cliente de Claro y quien va a recibir el pago que en este caso es Claro. Y bueno, el tema de off-chain, pues como se los comentaba, es debido a la escalabilidad, porque pues bueno, con non-chain no podemos, este, transaccionar a otros volúmenes por el tiempo que tardan las confirmaciones y de todo lo que ya sabemos muy bien en este. En el siguiente slide, este, les voy a comentar por qué Claro nos buscó, por qué Claro nos buscó a nosotros. Pues nosotros hemos sido por más de 15 años, este, parte del grupo de proveedores de tecnología de Claro. Y les hemos ayudado a implementar estas arquitecturas transaccionales complejas en toda Latinoamérica para el tema de cobros. Les hemos puesto plataformas que han llegado a cobrar hasta 1200 transacciones por segundo. Y debido a esto, y debido a la confianza que nos tienen, pues fue que nos dieron el proyecto. Aquí, bueno, el tweet de la derecha, pues es cuando Claro anuncia de, saben que ya estamos listos para que puedan pagar estos servicios con Bitcoin. Y en el de la izquierda, está Warren Dogami, que este parte creo que trabaja tanto en Blockstrip como en Gerola. Y bueno, él fue a probar este servicio y quedó prácticamente sorprendido de la velocidad de la transacción, ya que cuando él estaba tratando de tomar una foto al pago exitoso, le llegó la activación de los servicios. Y fue que nos dio este video en Twitter, ¿no? Que pues es bastante bueno para nosotros. Y habla muy bien del proyecto. A continuación les voy a poner un pequeño demo. Este no lo podemos hacer aquí porque necesitamos un teléfono de Natal del Salvador. Y denme un segundo. Tengo uno de pruebas, pero si... Sí, sí, sí. Pero si no, ahorita hacemos un demo contigo al final también para que... Y yo acabo de decir un pago. Y todo bien. Excelente. Bueno, gracias. Gracias. De Zemejio. De Zemejio. No. Gracias. 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 Bueno, les voy a contar un poquito el demo ya para que nos sigamos con los otros productos. Este es el portal web de Claro. Ahí es donde entra la gente y pues ya puede comprar su suportaje o dar una factura. En este caso, pues ahí vamos, lo que te pide normalmente es que ingreses tu número telefónico. Claro nos vino para estar haciendo pruebas. Y después vamos a seleccionar un paquete de 50 centavos de redes sociales para Estados Unidos y Canadá. Y va un poco rápido. Ahí tenemos el botón de pagar con Bitcoin. Ahí lo que hacemos como tal es generar el QR para que la gente lo pueda escanear con su Lighting Wallet. Tenemos un contador de 15 minutos por el tema de la volatilidad del precio. Esos 15 los declaró también claro. Y pues también puedes montar la cadena de caracteres del QR que es lo que voy a hacer en este ejemplo porque estaba usando mi Blue Wallet de escritorio. Acá se pueden ver, se genera la transacción por 50 centavos, pero aún así está como status nuevo. Entonces, bueno, ahí viene la parte del pago, abro mi Blue Wallet. Este, voy a cumplir la cadena de caracteres. Ya desde acá, yo quiero enviar un pago. Como ya todos sabemos, se le muestra ya toda la información de aquí en la clave. Son 50 centavos de dólar. Y bueno, ya tan pronto confirme de este lado la Blue Wallet, pues entre unos 5 o 6 segundos después nos confirman el pago del otro lado. Y en ese momento se aprovisiona lo que haya comprado el usuario a su teléfono. Ya haya sido un paquete de 50 centavos o pagan facturas de 40 dólares, de más de 100 dólares. Y finalmente aquí vemos que la transacción se completó. Y ya el usuario ahí obtuvo su servicio o su recarga. Entonces, este es el proyecto que se llama Bitcoin Paths. Es el que está ocurriendo actualmente en El Salvador desde septiembre de 2021. Y bueno, vamos a seguir con otros dos proyectos que les voy a presentar mi cotizando. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo que vamos a ver ahora son proyectos los que hemos estado trabajando, que surgieron a partir también de lo que acaba de comentar Alejandro. Tenemos este que se llama Bitcoin Point of Sale. Y lo que pretende este proyecto es que podamos acercar a las empresas, no importa si son pequeñas o grandes, medianas, que puedan de una forma muy sencilla empezar a vender sus productos en Bitcoin. Obviamente, como mencionaba hace rato Alejandro, pues esta plataforma fue desarrollada completamente por nosotros. Y bueno, lo que vamos a ver ahorita es... Vamos a verlo ya trabajando. Obviamente, para que puedas entrar a la plataforma, tienes que crear tu cuenta como cualquier otra. Perdón. Y es un signo muy sencillo, ¿no? Esto de hacerlo también friendly para el usuario, en la experiencia del usuario, es que pueda, justo eso, ¿no? tener una experiencia sencilla que pueda, de una forma rápida, empezar a vender sus productos en Bitcoin. Vamos a ver ya el punto de venta. Vamos a atar un poquito esta a la creación del usuario para que no nos entretengamos. Vamos a ver una cuenta que ya está creada. Ok, bueno, como pueden ver, digo, también es un prototipo en el que estamos trabajando, prácticamente lo estamos mejorando. Y una vez que tienes tu cuenta creada, te lo veas, y lo que vas a ver es tu dashboard, ¿no? Tu dashboard como, pues, dueño de esas empresas. Lo que hacemos aquí es que en tu dashboard lo que puedes ver son tus wallets, o tus negocios, aquí en listados. En este caso, vemos tres negocios. Vamos a utilizar el de pupusería. Y, bueno, para explicarlo más o menos rápido, el comercio lo que tiene que hacer para poder utilizar y poder empezar a vender esos productos en Bitcoin de forma rápida es utilizar un keypad, un teclado como este. Que en realidad es un Arduino, ¿no? Los que conocen por ahí, es un Arduino. Y, en realidad, lo interesante de este teclado es que este teclado trabaja totalmente offline. Entonces, tú como comercio no necesitas ninguna conexión a Internet. Simplemente necesitas tener tu cuenta creada en la plataforma, configurarlo, que es muy sencillo. Ahorita a ver si se alcanza a ver, pero el teclado tiene una ranura micro SD. Y en la ranura micro SD, digo, acá están los pasos. Exacto. Lo que vemos es que, en realidad es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es descargar el archivo de configuración, guardarlo en tu SD, y una vez que ya lo tienes en tu SD, lo siguiente es insertarlo en el teclado. Una vez que lo tienes ya en tu SD y en el teclado, ya estás listo para empezar a vender en Bitcoin. Así de sencillo, ¿no? O sea, lo que queremos es justo acercar a, y sobre todo a empresas que apenas están acercando a este mundo de Bitcoin y no tienen ni idea de cómo poder hacerlo. Pues bueno, simplemente se crean en su cuenta, les damos el teclado, lo configuran bajando el archivo y ya están listos para empezar a transaccionar. En la parte de transacciones, esa fue la parte del teclado, que es la primera, y en la parte de las transacciones, pues pueden ir viendo todas las transacciones. Aquí lo que vemos es la fecha en la que se realizó, los SADs por los que fueron el monto de la transacción. El monto, ah, una cosa importante, es que podemos configurar la moneda, bueno, en Fiat, dependiendo de, bueno, más bien puedes elegir la que tú necesites. En este caso son dólares, pero puedes elegir pesos mexicanos o cualquier otra moneda, ¿no? Que es justo lo que está mostrando Alejandro, ¿no? Cuando damos data, tú puedes elegir dentro de un catálogo muy amplio. Si se dan cuenta, es muy fácil también generar una wallet, simplemente agregas tu logotipo, un nombre del negocio, eliges el tipo de Fiat, una descripción muy corta y listo. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a intentar poner la cámara del teléfono. Perfecto, bueno, ahí estamos viendo el teléfono de Alejandro. Y, ¿puedes abrir la cámara? ¿El teléfono está acá? Sí. No lo puedo. Sí, es ese. Ok, vamos a ver el teclado. Este... Se ve ahí, perdón. No se ve al final. Vamos a reiniciar. A ver. A ver. A ver. A ver. Ya no se ve. No, creo que yo creo que falló el... 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 A ver. No, no. No, no, no. El... 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 Cómo... El... El... Bueno, les voy a platicar un poquito a ver si ahorita logramos verlo. Ya cuando encendemos el teclado, lo que vamos a ver son las opciones del menú. Una de ellas es justo la venta, el punto de venta. Y lo único que necesitamos hacer es justo eso, seleccionar esa opción. Y lo siguiente que vamos a ver, digo, no sé, a ver si ahorita lo podemos ver, pero es la captura del monto. Entonces, imaginemos que somos de comercio y queremos vender uno de nuestros artículos. En dólares. En este caso, porque así fue configurado. Y lo único que vamos a hacer es teclear el monto. En este caso lo voy a poner por un dólar. Ahí más o menos está. Y una vez que le damos la tecla del hashtag para continuar, pues ya vemos el código QR. Tan simple como esto, ya el cliente, bueno, nuestros clientes lo único que tienen que hacer es escanear el código con su wallet, que ya esa sí la vamos a ver ahí en pantalla. Y lo siguiente que vemos, ya ahí en la proyección, es justo el pago, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, con ese simple paso lo único que hacemos es pagarlo. Y si se dan cuenta en la wallet, en este caso estamos usando Blue Wallet, pero la Blue Wallet lo que nos da es un código. Bueno, acá se veía una liga, una URL, y en esa URL lo que ahorita vamos a intentar ver es un pin de confirmación. Ese pin de confirmación, ahí está. Es un pin de cuatro dígitos. Y ese pin de cuatro dígitos nos va a servir para la última parte del proceso. La cual es que ya una vez que escaneamos el código, de nuevo presionamos la tecla de siguiente, nos pregunta si recibimos el pin de transacción, le decimos que sí. Y acá vamos a introducir ese pin, que es el 6215. 6215, y vamos a darle siguiente. Y enseguida, digo, no lo alcanzaba a ver, pero acá dice transacciones y tasa. Con esto, como comercio, sabes que efectivamente se realizó tu pago. Pero ojo, el teclado, como les indicamos al principio, es totalmente offline. No está conectado a la red. Y bueno, pues ya el teclado está listo para que puedas hacer una siguiente transacción. Entonces, como les decía al principio, la idea es eso, acercar a todos estos comerciantes de una manera muy fácil. Se den cuenta, es cuestión de crear una cuenta, bajarlo al SD, y ya están listos para cobrar sus artículos. No necesitan subir sus catálogos, ni nada a la plataforma, lo hacen sencillamente de este modo. Bueno, ese fue nuestro punto de venta. ¿Cómo validamos el fin de la transacción? ¿Cómo validamos el fin de la transacción? Sí, offline. Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. Qué bueno que salió, como les decía, pues efectivamente esto es offline, y la duda principal es, ¿cómo hacemos para que lo valguen? Ok, bueno, dentro de todo esto, utilizamos un protocolo que se llama LUR, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y lo que hacemos es que, en la configuración del teclado, pues lleva algunas llaves. Entonces, lo que hace el teclado dentro de toda esta magia, es que utiliza esas llaves para generar el código. En realidad, es parte de la entrada. La otra entrada sería el monto que se va a generar. Con el protocolo LUR, si se dieron cuenta, podemos hacer varias cosas, entre ellas, este pago, que si se dieron cuenta, fue en dos pasos. El primer paso fue cuando la wallet escaneó el código QR, y el segundo paso fue cuando efectivamente se realizó la transacción. Entonces, el pin lo genera efectivamente el teclado, en ese primer paso. Pero ya en el segundo, cuando la wallet escanea el código QR y va a realizar el pago, va a uno de los servicios en el backend, y le manda ese pin. Ese pin, obviamente, pues va encriptado, va a viajar, en HTTPS también, mediante el protocolo LUR, pero está escondido. Y finalmente, en el backend, pues ya tiene ese pin que generó el teclado. ¿Qué pasa? ¿Cómo hace esa conexión? Bueno, la conexión, en realidad, el que se está conectando, pues es la wallet del cliente, del que está comprando. Ese es el que, en realidad, está la conexión a internet. Y es el que valida, gracias a este protocolo LUR, en el segundo paso, va a los servicios del backend, y valida que efectivamente el pin, bueno, deposita ahí el pin. Entonces, cuando la wallet muestra la URL, que vimos de confirmación, en realidad, lo está mostrando el backend. Y esto lo muestra siempre que el estatus de la transacción sea exitoso. En este caso, no lo vimos, pero, si la transacción no se lleva a cabo, vemos un icono que dice, que la transacción está en curso. Eso nos indicaría, nosotros como negocio, que el pado no va a proceder. Y ya finalmente con eso, lo único que hacemos, es que, pues, finalmente, como se originó aquí el pin, se valida el pin que vimos en la web, dentro de este teclado. Así, así es la forma en la que se valida, de forma offline. ¿Podrías seleccionar tu web, el nombre del protocolo? Sí, es el LN, de LINE, y URL de URL, sí. ¿Puedes buscar Benar, un contacto que se llama Benar? Puedes buscar Benar, y vas a encontrar, de hecho, gran parte de este proyecto está basado en un punto de venta de Benar. Lo modificamos, obviamente, a las necesidades que surgieron, y conforme lo vimos, para poder cumplir el objetivo de acercarnos a este tipo de empresas. Listo. Bueno, ok. Si no hay preguntas de este, el siguiente, que también es otro prototipo. Y bueno, nos empezamos a preguntar, ok, estamos vendiendo productos con Bitcoin, pero en realidad, pues hay otra necesidad, ¿cuál es esta? Que se pueda, bueno, igual, ¿no? Al mismo, al mismo mercado de personas, que están empezando en este ambiente, y quieren, pues, empezar a tener Bitcoin, empezar a transaccionar con Bitcoin, pues, una forma fácil de que ellos puedan tener, en su wallet este Bitcoin, y no tengan que pasar por, de repente, un exchange, en donde les van a cobrar fees altos, y tienen que hacer un montón de cosas, ¿no? Para, digamos, para los principiantes, creamos este street set, que también es otro prototipo. Este es muy sencillo, vamos a ver rápidamente su operación. La idea es que, por ejemplo, y lo utilizamos, este, bueno, lo probamos también, en algunos eventos, es muy sencillo, es igual en el teclado, pero obviamente, este es otro flujo, aquí lo que vemos, es que, ¿le voy a poner el coste, por favor? El teclado lo que hace, en esta opción, es que nos dice, que seleccionemos, bueno, ya tenemos precargado, igual en la configuración, los montos, imaginen que es, por ejemplo, una recarga de tiempo aire, ¿no? En donde tú le vas a abonar a tu teléfono, 100 pesos de tiempo aire, bueno, acá es lo mismo, pero vamos a abonar 100 pesos de Bitcoin, 200 pesos de Bitcoin, 500, estas son las opciones, que quizá no se alcanzan a ver, pero son 100 pesos, mexicanos, 200 y 500, seleccionamos, la opción que queremos vender, a nuestro cliente, y lo que va a hacer, el teclado es generar, otro código QR, lo mismo, acá da igual, vamos a utilizar, un wallet, y lo que va a hacer, el cliente, el que quiere comprar Bitcoin, selecciona, una de sus wallets lining, digo, es importante mencionar esto, que todas son lining, escanea el código, le aparece el monto, por el cual va a comprar Bitcoin, y se genera la transacción, con eso, el usuario, bueno, el cliente, nuestro cliente, ya tiene, 30,367 satoshis, en su wallet, y no necesitó pasar, por una plataforma de exchange, no necesitó, pagar fees autos, simplemente con el teclado, que repito, es offline, que cualquiera, cualquier emprendedor, que quiera hacerlo, puede llevarse su teclado, y estar incluso en la calle, con poca, con poca señal, de red, que ya nos dimos cuenta, que acá, que hacemos un poco de eso, pues lo puede, puede realizarlo, fácilmente, ¿no? es, bueno, básicamente, de eso se trata, el street sale, no sé si tengan alguna duda, ¿una duda, comentario, propina, en SAT, gracias por escucharnos, y gracias.